Bienvenidos a Conectándose de nuestro espacio en común. Yo soy Cami y yo soy Juaco y el día de hoy tenemos preparado un capítulo muy especial para todos ustedes que nos van a acompañar desde marzo 2024. Así es, esta cápsula especial es especialmente para ti alumno novato porque creemos que de haber cierto harto nerviosismo, incertidumbre, dudas y preguntas respecto a este nuevo proceso que está por comenzar. Efectivamente y por lo mismo hemos preparado con mucho cariño una serie de preguntas que eventualmente ustedes también estén teniendo desde sus casas y por lo mismo algunos de sus compañeros un poquito más grandes son los que las van a realizar. Así es. Y la primera pregunta la comentará Axel Torres. Que además fue estudiante novato igual que tú pero el año pasado. Dale Axel. Hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que bien. Soy Axel Torres, cursando actualmente mi segundo año en la carrera técnico audiovisual y quería aclarar algunas dudas que me surgieron cuando yo empecé mi primer año. ¿Qué es la jornada de inicio? ¿Cuándo son las fechas que le corresponden a mi sede, a mi carrera? ¿Es obligación venir? Entonces yo encuentro que sería una información buena para que puedan aclararla. Eso, espero les sirva. Chau, chau. Oye Axel, muchas gracias por tu pregunta, pero Cami, estoy seguro de que eres tú quien nos va a contar quién le va a responder. Tal cual. Tenemos a la persona especialista en el tema que nos va a responder esta pregunta y ella es Paula Núñez, que es nuestra subdirectora de Desarrollo Estudiantil. Hola Paula. Hola Cami, hola Joaquín, ¿cómo están? Bueno, respondiendo a la pregunta de Axel, la jornada de inicio es una jornada que tenemos preparada para todos los estudiantes que entran a UOC, en este caso a San Carlos de Apoquindo y es una jornada en donde complementamos tanto al académico como la parte relacional para que ustedes puedan vivir una experiencia completa. Van a venir a conocer de su carrera, a conocer a sus directores, a sus docentes, pero también van a venir a divertirse. Así que también es importante que pueda haber ese complemento, cierto, en esta semana que es previa a la semana de clases. Esto se hace desde el 4 al 8 de marzo en la sede de San Carlos de Apoquindo. No significa que tengan que venir la semana completa, sino que tienen que estar atentos a sus correos porque es por carrera, así que les va a llegar el día y la hora que le toca exactamente a tu carrera. Y como también contarle a Axel que no es obligatorio, pero es muy importante que vengan porque desde ahí tú haces tus amigos, tus contactos, conoces a tus docentes desde el inicio. O sea, es una instancia que no te puedes perder. Así que te esperamos y Axel, muchas gracias por tu pregunta. Así que muchas gracias, chao, que estés muy bien. Muchas gracias, Paula. Nos quedó clarísimo y la invitación ya está hecha. Esta es una actividad, un eventazo especialmente creado para ti acá en Duox San Carlos de Apoquindo. Efectivamente. Y ojo, y ojo, por favor, porque si ustedes vienen, nosotros les vamos a entregar un kit novato que los va a acompañar durante todo este proceso. No, esto da la información todavía porque también es una sorpresa. Pero para adelantar es un pequeño regalito, ¿cierto? Donde van a tener toda la información y todas las respuestas a esas preguntas que tienen en un solo lugar. Efectivamente. Así que vengan, los esperamos. Sí, tenemos una pregunta más que es de Antonia. ¿Cómo estás, Antonia? Hola. Hola, ¿cómo están? Soy Antonia Rojas, estudiante y consejera de la carrera de actuación. En este momento me encuentro cursando mi tercer año en la carrera y quería comentarles que cuando yo entré me encontraba muy confundida sobre cómo sacar la TNE. Entonces quería ver si es que me podían ayudar con esta pregunta para así poder facilitarles el proceso a los compañeros que van ingresando y también saber con quién nos tenemos que comunicar para poder resolver dudas con respecto a la JunaEF y a la gratuidad. Más que nada, quería desearles un precioso ingreso a la carrera que ustedes quieren y que lo disfruten mucho. Oye, Cami, qué buena pregunta nos hace Anto y acabamos de salir un poco al libreto. Sí, he decidido salir. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene relación con la TNE lo coordina Asuntos Estudiantiles de quien tú estás a cargo, entre otras cosas, ¿o no, Cami? Sí, así es. ¿Coincidencia? No lo creo. Pero sí, para contestarle a Antonia, el proceso de TNE en Duoc empieza el 5 de febrero, ¿ya? En esa fecha se habilita el botón de pago en el portal de Duoc. Tienen que pagar 2.700 pesos y posterior a eso se sacan la fotografía que lo pueden hacer de manera online en capturadortne.cl. De todas maneras, si quisieran sacarse la foto de manera presencial, pueden hacerlo sin ningún problema, solo tienen que llevar el comprobante de pago a una oficina. Otra cosa, se me había olvidado decirles, los que lo hacen online, como les dije en Capturador TNE, el único requisito que tienen que tener ahí bien pendientes es que el carnet tiene que estar en buen estado porque hay que subir una fotografía por ambos lados. Está espectacular el carnet. Oye, ¿y cuando este proceso termina? ¿Las TNE llegan a sede? ¿Qué pasa después? Sí, nos van a llegar a la sede y yo misma voy a hacer que te va a enviar un correo avisándote la fecha, el día y la hora en la que tienes que venir a buscarlo junto con todas las instrucciones para poder validarlo. Oye, qué bueno. Y, Anto, para complementar tu respuesta. Si tienes dudas sobre la Junaev y gratuidad, puedes escribir un correo directamente a financiamiento-sc1-duoc.cl. Así es. Oye, nos están avisando que quedó, parece, una pregunta pendiente. ¿Los chiquillos? Sí, chiquillos, ¿están por ahí? Hola, acá estamos nosotros de nuevo. Anto y Axel, ¿y saben que se nos había olvidado preguntarles esto? En mi caso, yo cuando llegué no tenía idea de cuándo era el ingreso a clase. Yo no sé si te pasa algo así a ti. Fue terrible, de verdad, el horario. El horario me pasó a mí. Porque no sabía dónde obtenerlo. En la página web, no sabía en qué parte ingresar, dónde obtenerlo. Y en la parte de lo que era como así, se me ocurrió. Dije, ah, voy a llamar. Llamé. Estaba todo colapsado, no me contestaban nunca. Entonces, esos fueron como los dos problemas. El tema de la fecha específico, cuándo entrábamos. Y el tema de dónde yo obtenía el horario en la página. No, no tenía idea. Eso eran como las dudas que teníamos. Sí, pero aún así, antes de que nos corten, queríamos desearles un muy buen ingreso a clases, de verdad. Pásenlo súper bien. Por algo eligieron estar acá con nosotros. En serio, nos vemos en marzo. Muchas buenas vibras. No sé si tú quieres decirle algo a los chicos. Les deseo a lo mejor también a los cabros. Que le pongan bueno, que vengan concentrados, que vengan con ganas. Y por algo están acá. Ya. Hay que disfrutarlo, hay que pasarlo bien. Eso, disfruten el proceso. Nos vemos, chiquillos. Chao, chao. Oye, qué amorosos los chiquillos, pero para que entiendan un poco, esa es como el sentimiento y la vibe que hay aquí en San Carlos, ¿cierto? Pero yo creo que esta pregunta, la persona indicada que la puede contestar es Ignacia Salas, quien es coordinadora de carrera. ¿Cómo estás, Nacha? Hola, Cami. Hola, Joaco. Yo, muy bien. Respondiendo las preguntas que nos plantean los chiquillos, las clases empiezan el 11 de marzo. Respecto del horario, recuerden que cuando se matricularon, les llegaron las indicaciones a su correo para poder activar su cuenta. Una vez que activen su cuenta, van a poder ingresar a la plataforma Vivo. Una vez dentro de la plataforma, pueden hacer clic en horario y lo van a poder descargar. Si tienen problemas con eso, pueden escribirle a la secretaria del Centro de Servicios Académicos, Vanessa Vásquez. Su correo es vvasquezg.cl. Eso, los esperamos en marzo. Besitos. Oye, Ignacia, muchas gracias por tu respuesta. Y efectivamente, se nota la vibra, se nota el ánimo con lo que lo estamos esperando. Porque sí, estamos felices, contentos y emocionados. Y queremos que llegue marzo. Así es, estamos con el corazón abierto, los brazos abiertos, ansiosos, expectantes, ¿cierto? De que llegue este nuevo proceso. Pero yo no me quiero ir sin antes dejarlos invitadísimos a que sigan nuestras redes sociales. Tenemos un Instagram que es duoc-sancarlos, un canal de YouTube, donde además de compartir información importantísima de esta sede, pueden seguir nuestro programa mucho más de cerca. Efectivamente. Así que muchas gracias por ver este capítulo especial para ustedes y porque queremos que se haga costumbre. Yo soy Cami. Y yo soy Juaco. Y esto es Conectándose de nuestro espacio en común. Nos vemos en marzo. Chau.